Estas tres palabras, emuná, diga conmigo, emuná, emet, amen, maná Si observan esas cuatro palabras que estoy mencionando hoy, que fueron el tema de tarea Básicamente las cuatro palabras tienen la misma conformación gramatical, es decir, van a tener las mismas letras Emuná, emet, amen, maná. ¿Por qué es tan importante estas cuatro palabras? Vamos a refrescar brevemente qué es, la tarea en qué consistía, para algunos que no estuvieron atentos a esto ¿En qué consistía la tarea? Escribir el significado de cada una de esas palabras ¿Qué significan las cuatro palabras que estoy mencionando? Y en la medida de lo posible, que era muy fácil la tarea, simplemente tomar las letras Se las envíe en español, se las envíe en hebreo Y usted lo que tenía que hacer era simplemente tomar el cuadro, que también se lo envié Y buscar el valor numérico de cada una de ellas y hacer la sumatoria Y saber cuánto suma cada una de las letras Muy bien, tarea que ya hemos hecho con anterioridad y que repito es muy simple ¿Qué es emuná? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es emuná? Bueno, entonces hemos definido la palabra emuná como un concepto de fe Cuando hablamos de emuná, estamos hablando de fe Pero también hemos definido que la fe tiene que ser algo mucho más allá de lo que vemos Porque normalmente las personas tienen fe Ay, yo tengo fe que mañana va a nevar ¿Por qué tienes fe que mañana va a nevar? Porque el pronóstico dice que mañana va a nevar Si tú miras tu celular, dice que posiblemente mañana hay nieve Y esta semana hay lluvia Durante la semana hay lluvia y que hoy empieza la lluvia Entonces, eso no es fe Eso es simplemente mirar el celular y ahí está la respuesta Muchas veces la estadística o el pronóstico falla Dice que mañana va a nevar y nos hace un sol maravilloso Pero de todas maneras ya las autoridades tomaron precaución Inundaron las calles de sal Procurando que si hay la nieve Puede entonces evitar el accidente Eso no es fe Pero lastimosamente esa es la fe de la mayoría de los creyentes Es decir, es una fe que está sujeta a algo que ya sabemos que puede pasar Una persona puede ser sana de cualquier dolencia Sí, yo tengo fe porque lo van a operar Y yo sé que después de que lo operan El médico garantizó que iba a quedar completamente sano Esa es una fe física Es una fe evidente Pero cuando hablamos del emuná Tiene que haber una emuná natural Una emuná sobrenatural Algo más allá de mi propia creencia Que sé que viene absolutamente de Dios Entonces estuve buscando algunos textos bíblicos Que me dieran referencia a la palabra emuná Hay algunos Voy a mencionar dos Solo los voy a mencionar Están aquí mismo en Éxodo ¿Ustedes recuerdan quién fue el primer agresor Que atacó al pueblo de Israel? Hello Hello Todos me miran con los ojos Pastor, ¿de qué estás hablando? Pastor, ¿cuándo enseñaste eso? Lo hemos enseñado durante los últimos 17 años Amelec Fue el primer agresor Que atacó al pueblo de Israel Por la espalda Cuidado con los amalecitas Que atacan por la espalda Cualquier parecido con la realidad Pero observen El pueblo de Israel Dice la palabra Lo vamos a ver en el transcurso de un paracha siguiente Cuando Moisés ¿Quiénes levantaban las manos? Ur Y Aarón Levantaban las manos de Moisés ¿Y qué pasaba con el ejército del pueblo de Israel? Ganaban Avanzaban en la batalla Entonces esto es muy interesante Porque esta es una muestra de emuná O sea, ¿qué tiene que ver con que Moisés Levante las manos y el pueblo gane? ¿Hay magia ahí? O sea, Moisés levanta las manos y el pueblo gana Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir ¿Qué sientes? Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Uy, le voy a quitar la posición al hermano Empezamos a sentir unción Cuando levanto mis manos hay un fuego Diga conmigo Cuando levanto mis manos Hay emuná Cuando usted está frente a un problema Y levanta sus manos Y dice No, que brutalidad Es que no sé qué hacer con esto No, no, no No me refiero a eso Me refiero a que usted levante las manos Y diga Señor Sé que esto es imposible para mí Es imposible para el hombre Pero sé que es posible para ti Hay un emuná Hay un fuego El poder de Dios está ahí Definimos emuná Ok Otro ejemplo de emuná Que me pareció muy interesante Solo se los voy a mencionar No lo voy a leer Porque el texto es maravilloso Recuerdan quién es Jitro Muy bien Jitro El suegro de Moisés ¿Qué era? ¿Quién era Jitro? Un sacerdote en Madian Pero es un descendiente de Abraham Sin embargo Su creencia Su creencia era una creencia con algunos dioses Por favor preste mucha atención ¿Cuál es tu emuná? ¿Y cuál es tu creencia? Porque nosotros creemos en un único Dios Yo soy el gran yo soy Pero si tu creencia está En un amigo Que tiene un amigo Que te va a llamar Que te va a dar un trabajo Que te va a pagar a 30 Que te juró Que te dijo Que esto Que lo otro Si tú tienes un amigo Que tiene un amigo Que es amigo de un dueño De una compañía Ese emuná Es Madian Dependemos de otros Y no dependemos del poder de Dios Me están captando Lo que les quiero significar hermanos Lo que quiero significar es Repito ¿Cuál es tu fe? Porque nosotros decimos Pero porque es que a mí Las cosas no me avanzan Porque tu fe es una fe Meramente circunstancial Parcial Gracias por esa palabra Muy bien Entonces Este hombre Jitro A ver si lo localizo Dios Jitro Cuando viene todo el proceso Del pueblo de Israel Y salen de Egipto Usted recordará la historia ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Se encontró con quién? Se encontró en el camino Con Moisés Cuando se encontró con Moisés Moisés viene a Jitro Le cuenta toda la historia De lo que pasó ¿Si? Y cuando le cuenta toda la historia A Moisés ¿Qué pasa? Jitro No Jitro lo escucha con atención Y cuando lo escucha con atención Entonces después de todo lo que pasó Dice la Biblia Dios tengo que encontrarlo Dice la Biblia Que Jitro le dijo a Moisés Grandioso es tu Dios Por lo tanto yo creo En todas las maravillas Que tu Dios hace Entonces observen Aquí hay un modelo maravilloso De emuná Pero atención Que ese es el tipo de emuná Que casi todos tenemos Yo creo Lo que tu Dios puede hacer Porque es que si tú no me lo cuentas Yo no lo podría creer Pero ahora que me lo has contado Me doy cuenta Que realmente tu Dios Es un Dios poderoso Dígalo conmigo Es un Dios poderoso Es un Dios que hace milagros Entonces ¿En quién crees tú? ¿Crees en el Dios poderoso? ¿O crees en lo que alguien te cuenta? Y si ese alguien te crece Aquí lo encontré Lo encontré Y Jitro dijo Bendito sea Yagüe Que os libró De la mano de los egipcios Y de la mano de Faraón 18.10 Y que libró al pueblo De la mano de los egipcios Vea lo que dice Jitro Ahora Conozco Creo Que Yagüe Es más grande Que todos los dioses Amén Porque en lo que se ensorbervecieron Prevaleció contra ellos Y aquí rechazó Todo concepto de idolatría Rechazó Todo tipo de religión Rechazó Todo tipo de concepto humano Y dijo Creo En el Dios poderoso Que es el Yod Hey Bad Hey Amén Muy bien La segunda palabra Que teníamos que definir Es la palabra Amén ¿Qué es amén? Nosotros a todos decimos amén Hermano Que rico es todo el almuerzo Amén Que le fue bien a los niños En la escuela Amén Tengo un problema Con mi mujer en casa Amén O sea yo no entiendo Si eso es una bendición O que es eso Pero a todos le decimos amén 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 ¿Qué es amén? Es lo que siempre hemos creído Que es amén Eso nos lo enseñaron Desde la iglesia Católica Apostólica Romana Y así crecimos Así sea La palabra amén Tiene que ver Con algo Que es verdadero Auténtico Verdad Cuando nosotros sabemos Que por ejemplo Lo que acabo de leer De Jitro Es verdad Si es verdad Lo acabo de leer Está en la Biblia Entonces a eso yo que digo Amén Entonces la palabra amén Que hemos asociado Con la expresión Así sea Tiene que ver Con una verdad En la que yo puedo decir Así fue Así es O así será Amén Sabemos Que después de la cirugía Vas a estar completamente sano Decimos Amén Que significa ese amén Ahí Así será Así será Entonces Díganlo conmigo Amén Es una verdad De lo que es De lo que fue Y de lo que será Amén Siguiente palabra Que teníamos que considerar Muy interesante La geometría De la palabra Amén Háganla Amén Es Valor numérico 91 Muy interesante Emet ¿Qué es emet? Verdades hay muchas Perdón Mentiras hay muchas Verdad hay solo una Bueno Claro que hay Hay tipos de verdad A propósito Hay verdad aparente Verdad Psicológica Verdad emocional Y hay una sola verdad La verdad verdadera Entonces la palabra Emet Es verdad Algo de lo cual Tú sabes Que es verdad ¿Qué es verdad? Que Yeshua murió Y resucitó Es verdad Por emuná Yo creo Que eso es un emet Por lo tanto A eso le digo Amén ¿Me captaron Lo que estoy diciendo? Porque es que nosotros Tenemos hoy A la ciencia diciendo Que Yeshua No resucitó Hoy tenemos A la ciencia Y a la religión Y a la teología Diciendo Que Jesús El padre es José Entonces usted A eso no le puede decir Amén Porque ese no es Un emet Y está muy lejos Del emuná ¿De acuerdo? Y la última palabra Que teníamos que estudiar Es la palabra Maná ¿Qué significa maná? Provisión Que viene del cielo Amén Esos eran básicamente Los cuatro aspectos Que quería tratar Bo La palabra Bo Y el paracha Que tenemos Para hoy Gracias Espero que haya completado Un poquito Los conceptos De su tarea Gracias Tiene que ver Con el capítulo Diez en adelante Vaya conmigo Al capítulo diez Del verso uno Del libro de éxodo Yahweh Dijo a Moshe Estoy en verso diez Capítulo diez Verso uno De Shemot Dijo Entra Bo La palabra Entra La palabra Bo Significa Entra A la presencia De faraón Porque yo endureceré Su corazón Y el corazón De sus siervos Para mostrar Entre ellos Mis Plagas ¿Cómo dice su Biblia? Mis señales Vean que ninguna parte De todo lo que hemos leído En ninguna parte Dice plagas Señales Y maravillas Para que cuentes A tus hijos Y a tus nietos Las cosas Que yo hice En Egipto Y mis señales Que hice Entre ellos Para que sepáis Que yo soy Yahweh Mire hermanos Estas señales Y maravillas Que Dios hizo En Egipto Contra el pueblo De Egipto Eran las señales Que el pueblo De Israel Recibía Y que deben ser Contadas Generación Tras generación Tras generación Hasta nuestros días Para que el pueblo De Israel Vea que Las maravillas Las señales Y maravillas Que Dios hizo A favor de nosotros Por favor Dígalo conmigo Para quienes Amamos a Yahweh Todas las cosas Nos ayudan a bien Entonces Cuando tienes Una circunstancia Una prueba Una adversidad No lo tomes Como la gente Dices Que este diablo Mentiroso Que se mete A toda hora No, no, no Deje de ser Personaje Por allá Fuera del cuento Usted tiene Un Dios Poderoso Que en medio De cualquier Circunstancia Por difícil Que sea la prueba Todas las cosas Te ayudan Para bien Y porque sabemos Que todas las cosas Nos ayudan Para bien Porque aunque Vinieron plagas De sangre De ranas De piojos De moscas De pestes De sarna De granizo De langostas De oscuridad Y de muertes De primogénitos Todas esas señales Y maravillas Fueron hechas Para que el pueblo De Israel Tuviese libertad Redención Y fuese libre De la cautividad Buenos días Amén Entonces Vamos a ir Con las gráficas Que tenemos En pantalla Porque no me voy A detener En la explicación De las tres plagas ¿Cuáles eran Las tres plagas Finales? El granizo La langosta Y la oscuridad Y la muerte De los primogénitos Con respecto A la muerte De los primogénitos Permítame Solo mencionar Lo siguiente En las plagas Que vimos Las, digo Plagas En el sentido De las señales Mejor No me gusta Usar la palabra Plagas Aunque eran plagas Por supuesto Eran plagas Espantosas Por demás Pero en estas señales Recordemos En las tres primeras La vara de Arón En las tres siguientes Arón y Moisés O Moisés y Arón Mejor en orden Las siguientes tres Únicamente Moisés Y la última La plaga 10 La muerte De los primogénitos Solo La acción Divina Directa De Dios Contra El faraón Y particularmente Contra Los primogénitos ¿Por qué los primogénitos? Porque recordemos Que todos los primogénitos Eran Consagrados A un Dios En la idolatría No solamente Los primogénitos De los reyes De los ministros Sino de todo empleado Todo sirviente Toda persona Que trabajara En Egipto Que tuviera Toda familia Su primer hijo Era consagrado A los dioses paganos Y en los animales También Cuando los animales Tenían su primogénito El primer animal De ese animal El hijo De ese animal Estoy hablando De los animales Este Eran consagrados Eran consagrados Como primogénitos Eran consagrados A los dioses De la idolatría Por lo tanto Aquí viene algo Muy interesante Explíquenme Lo interesante De esto Dios da una Dios da una señal Lo vamos a ver hoy Y es colocar Unas marcas De sangre En los dinteles De la puerta Los dinteles De la puerta Son dos columnas Verticales Y una columna Horizontal Marcarlos Con la sangre Y dice la palabra Y yo La primera parte Dice Y yo descenderé Y morirán Todos los primogénitos Pero la segunda parte Dice Pero yo no permitiré Que el destructor Toque a los hijos De Israel Que interesante Hay como una contrariedad Ahí no Dice yo descenderé Y morirán Todos los primogénitos Después dice Pero cuando coloquen La señal La marca De la sangre No permitiré Que el destructor De muerte A ninguno Que esté Marcado Con la sangre Del cordero Amén Entonces Aquí vemos Que Dios le da Una indicación Puntual Al pueblo De Israel La gran mayoría Del pueblo De Israel Marcó los dinteles De su casa Con la sangre Del cordero Recordemos Que el cordero Debía ser tomado El día Diez ¿Por qué el día Diez? ¿Por qué el día Diez? ¿Por qué no el nueve O el siete O el seis O el primero de mes? ¿Por qué el día Diez? Muy interesante Pregunta ¿Verdad? ¿Y por qué Debían guardarlos Durante cuatro días? Debía permanecer El cordero Durante cuatro días ¿Qué era el cordero Para los egiptos? Para los egipcios ¿Qué era? Una idolatría A un Dios Entonces Dios Permite que el pueblo De Israel Busque un cordero No mayor de tres años Sin mancha Sin defecto Y sea guardado En sus patios Por cuatro días ¿Para qué? Para que todo El pueblo de Egipto Vea Que en las casas De cada uno De los israelitas Hay uno de sus dioses Está en el corral ¿Qué cosa tan impresionante? ¿Verdad? Y luego viene el sacrificio Entonces de aquí Ya aparece nuestra historia He parafraseado todo esto Para llegar a un punto De toda esta historia Nos aparece Una celebración Que es la celebración De El tiempo de Pesá Comúnmente conocido Como la Pascua Entonces se origina La Pesá Perdón La celebración De Pesá Que significa Pasar de largo O pasar por alto Lo que en inglés Se llama Passover Muy bien En el libro de Éxodo Por favor acompáñenme Al libro de Éxodo En el capítulo 12 Vemos entonces Este proceso Habló Yahua Moisés Y Aarón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será principio De los meses ¿A qué mes Se refiere acá? Por favor Préstenle mucha atención A este punto ¿A qué mes Se refiere? Observen Aquí El Padre Eterno Le está entregando Un calendario Al pueblo De Israel ¿Me están captando eso? Este calendario No es el calendario Juliano No es el calendario Griego No es el calendario Que tenemos hoy El calendario Romano Nosotros vivimos Bajo el calendario Romano Por eso empezamos El año El 30 Bueno nosotros no El mundo Vive bajo el calendario Romano Por eso celebran El 31 de diciembre ¿Sabía usted Que celebrar 31 de diciembre A las 12 de la noche Es un acto De paganismo En idolatría Al Dios Jabuz? No lo sabía Diga no lo sabía Hay que estudiar Porque El 31 de diciembre Nosotros Celebramos Celebrábamos Gloriosamente El 31 Y estábamos En un calendario Equivocado Celebrando A un Dios Pagano Y lo hacíamos ¿Por qué? Dígalo ¿Por qué lo hacíamos? Por ignorancia Pero ya ahora No tenemos oscuridad Porque ahora Tenemos luz Y aquí dice La Biblia Diga Aquí hay un emet ¿Qué dice este emet? Dice este emet Claramente En este mes O será Principio De los meses Nos habla Del mes de Nisan O el mes de Abit Para vosotros Será El primero De los meses Del año Y aquí no dice Que es enero ¿Lo captaron? Téngalo por favor Presente Habla a toda La congregación De Israel Diciendo En el 10 De este mes Tómese cada uno Un cordero Según las familias De los padres Un cordero Por familia Mas si la familia Fuere tan pequeña Que no baste Para comer el cordero Entonces él Y su vecino Inmediato A su casa Tomarán uno solo Según el número De las personas Conforme al comer De cada hombre Haréis la cuenta Sobre el cordero El animal Será sin defecto Macho De un año Lo tomaréis De las ovejas O de las cabras Y lo guardaréis Hasta el día 14 De este mes Y lo inmolará Toda 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 la congregación Del pueblo de Israel Entre las dos tardes ¿Qué significa Entre las dos tardes? Observen Aquí el calendario Que Dios está estableciendo Para el pueblo de Israel Es muy importante Nosotros tomamos Nuestros días Temprano en la mañana A las 6 de la mañana Empieza Para algunos el día Empieza a las 5 Para otros empieza A las 4 de la mañana Para otros a las 6 Algunos madrugan Muchísimo A las 11 de la mañana Si pues Por ejemplo Camilo trabaja Hasta las 2 de la mañana Pero él tiene que hacer Su programa de radio A las 8 O sea que Su tiempo de dormir Es muy poquito Él podría dormir Un poco más tarde Hasta las 10 de la mañana Por lo menos Y madrugar a esa hora Madrugar a las 10 Pero algunos madrugan A las 10 Así se acuestan A las 6 de la tarde Aquí lo que está diciendo Es que de tarde en tarde Lo que nos está diciendo Este será el primer mes Para ustedes Nisan Ya vamos a saber El mes de Nisan A qué corresponde Según el calendario romano Y dice De tarde en tarde ¿Por qué nosotros empezamos Shabbat el viernes Al bajar el sol? Porque de tarde en tarde De la tarde del viernes A la tarde del sábado Es un día ¿Lo captamos? Entonces aquí dice Y lo guardaréis Porque el trabajo Que se va a hacer de sacrificio Va a ser para tarde en tarde Entonces Dios está diciendo Que los días No son como lo tenemos hoy De la mañana a la mañana Sino de tarde en tarde Nuestro día comienza A la tarde ¿Lo captaron? José ¿Lo estás captando? Que creo que esto puede ser Nuevo para ti Y por eso lo estoy resaltando Un poquito Porque quiero que lo Lo tengas presente Con respecto a lo que Ya hemos avanzado Entonces ¿Por qué empezamos Shabbat el viernes A las digamos 6 de la tarde? Porque es de tarde Del viernes A tarde del sábado Un día El día de reposo Es Shabbat ¿De acuerdo? ¿Lo captamos todos Hasta allí? Muy bien Entonces Del verso 3 Al verso 6 En este texto Que estoy leyendo Nos da una preparación De lo que va a ser El pesá Del verso 7 Al verso 14 Tomarán de la sangre Y la pondrán En los dos postes Y en el dintel De las casas En las que Lo han de comer Y aquella noche Comerán la carne Asada ¿Por qué la carne Se debe comer Asada? ¿Por qué no puede ser Hervida? ¿Por qué no puede ser Cocinada? Tiene que ser asada ¿Por qué? Vean lo interesante Me dice el hermano ¿Por qué no puede estar Leudada? ¿La carne está leudada? Porque lo que está Leudada es la harina No la carne ¿De acuerdo? La carne no está Leudada ¿Pero por qué se tiene Que asar? ¿Por qué se tiene Que poner al fuego? Porque tiene que haber Un olor Sanar rico Una carne asada Que huela ¿No? Pero a nosotros Nos parece rico Que la carne asada Huela Pero para los egipcios Pero para los egipcios Oler la carne De uno de sus dioses Esto era terriblemente Delicado Pero Dios permite eso Que el pueblo de egipcio Se enteren De que hoy estamos Comiendo de sus dioses Un dios asado Un dios asado Para quitarles y romperles Esos conceptos De idolatría ¿Están entendiendo De este punto? Hay más detalles Cuando entremos Propiamente a la celebración De Pesá Veremos más en detalle Lo que hay aquí Porque hay muchas cosas Que tratar Pero atención Y los panes Observe La harina Será sin levadura ¿Qué tipifica La levadura? Tipifica entonces El pecado Eso repito Lo veremos ya en detalle Cuando entremos A la celebración Y los panes Sin levadura Con hierbas amargas ¿Qué celebramos Con las hierbas amargas? El dolor El sufrimiento Las lágrimas Del pueblo de Israel Durante todo este tiempo De esclavitud Ninguna cosa Comeréis de él Cruda ni cocida En agua Sino asada al fuego Su cabeza Con sus pies Y sus entrañas Ninguna cosa Dejaréis Hasta la mañana Y lo que quedare Hasta la mañana Lo quemaréis En el fuego Y lo comeréis así Entonces Atención Porque aquí hay Un punto Muy importante Que tenemos que resaltar Verso 11 Me están siguiendo La lectura ¿Verdad? Ceñidos Vuestros lomos Vuestros calzados En vuestros pies Y en vuestro Bordón En vuestra mano Y lo comeréis Apresuradamente Esto es Pascua Pesá Para Yahweh ¿Por qué ¿Por qué nos dice Que deben comer? ¿Usted se imagina Ir a un restaurante ¿Qué cosa tan incómoda A usted alguna vez Le ha pasado? Entrar a un restaurante Sentirse cómodo Pero estar usted Con un pie Listo a salir corriendo En nuestros países Pasa mucho eso Pero es para no Pagar la cuenta ¿No? No Aquí no se trata De eso Aquí lo que está Diciendo es Va a pasar Va a venir El tiempo De la muerte De los primogénitos ¿De acuerdo? Entonces ustedes Tienen que estar Preparados para salir Y el Señor Les está empezando A dar órdenes Indicaciones De lo que va a suceder Y cómo De Altyaz De la muerte de abril y aquí en el centro está el mes de Nisan, amén, vamos bien hasta ahí, lo veremos también un poco más adelante. Nisan, el nombre Nisan tiene sus orígenes en los nombres de los meses de la antigua Babilonia, provenientes del idioma acadio que allí se hablaba y de aquí fueron adoptados por los judíos llevados al destierro por el rey babilónico Nabuconosor II, el nombre de Nisan figura ya en la Biblia, en el mes de Nisan el año 20 del rey Artajerje siendo yo encargado del vino, tomé vino y se lo ofrecí al rey y también en el libro de Esther, esto es Nehemias 2.1 y en el libro de Esther, el año 12 del rey Azuero, el mes primero que es el mes de Nisan. Ahora, hablemos de lo que es un poco la preparación de la Pascua, ya mencioné en el verso 3 y 4 lo que este tema representa, se debía tomar un cordero, Apocalipsis capítulo 5 verso 9, acompáñenme por favor a esa cita, escríbalo en sus apuntes y acompáñenme a ese texto, ¿lo tienen? Apocalipsis capítulo 5 verso 9, libro de revelación, capítulo 5 verso 9, ¿lo tienen? Vamos a leerlo, dice, llegaron todos, dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, observen, inmolado, es la acción que se produce del sacrificio del cordero, porque recordemos que Yeshua es ¿quién? El cordero, el cordero inmolado, pero ¿qué es más Yeshua? El cordero que quita el pecado, amén, el cordero que quita el pecado del mundo, será inmolado, es decir, hay un sacrificio, ese cordero que está ordenando Yahweh que se tome, está representando tipológicamente ¿a quién? A Yeshua, que a través de su sacrificio y a través de su sangre, nos va a dar ¿qué? Libertad, nos va a dar redención, dígalo conmigo, redención, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Yahweh de todo linaje y lengua, pueblo y nación, así es que en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, tome nota por favor, verso 2, dice la palabra Cristo, Yeshua, nos amó y nos y se entregó, perdón, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, observe que aquí utiliza Efesios la palabra olor, digo olor en el sentido, lo dije hace un momento, cuando nosotros asamos una carne, el olor de la carne es muy agradable, para nosotros, para los egipcios no, ¿por qué? porque era uno de sus dioses, pero para nosotros dice que el olor es un olor agradable, ¿qué está diciendo entonces? aquí la palabra, dice en Efesios capítulo 5, verso 2, lo repito Cristo nos amó, Yeshua Hamashia se entrega por nosotros, nos ama y se entrega a sí mismo y es una ofrenda de sacrificio al Padre poderoso en olor fragante, a propósito de esto permítame hacer un pequeño paréntesis, quiero que ustedes a partir de hoy amados hermanos graben en su corazón una palabra, un nombre particularmente es un nombre, cuando nosotros hablamos del Dios todopoderoso, cuando nosotros hablamos del Dios Yod-Hei-Bad-Hei, el Dios que existe, es importante que tengamos presentes dos nombres, dígalo conmigo, Yod-Hei-Bad-Hei, lo tenemos aquí en la gráfica, Yod-Hei-Bad-Hei, ¿qué significa yo soy? ¿de acuerdo? significa yo soy el que soy, cuando Moshe está frente a la zarza pregunta, Señor Padre, si me preguntan ¿quién me envía? ¿qué debo decir? ¿cuál es tu nombre? entonces dirás yo soy el que soy, lo primero que nosotros entendemos por el yo soy el que soy es que Dios existe, diga conmigo Dios existe, amén, yo soy, Eloé Abraham, Eloé Isaac, Eloé Abraham, yo soy, yo soy, ahora, Dios, el yo soy es un Dios Shomer, escríbalo en sus notas, Shomer, la palabra Shomer significa Dios protector de Israel, cuando hablo de Israel no me estoy refiriendo a la ciudad de Jerusalén ni a la nación de Israel, estoy refiriéndome al pueblo de Israel esparcido en las naciones, dígalo conmigo soy yo, entonces Shomer significa guardador, protector de Israel, el todopoderoso ¿cuál es el todopoderoso? dígamelo, gracias hermana, Shaddai, el todopoderoso ahora, dos, punto uno, yo soy Shomer todopoderoso, punto dos, atención a este nombre, quiero que se lo graben hoy en su corazón, probablemente lo hayas escuchado en alguna enseñanza y no tengas idea de que están hablando, hoy lo estamos aprendiendo, dígalo conmigo, Boreolam ¿quién lo repite fuerte? bonito ¿verdad? ¿no les gusta ese nombre? a mí me parece hermoso, Boreolam entonces a partir de hoy, cuando estés en tu tiempo de oración personal, escriba, digo, háblenlo, pronúncelo Boreolam, ¿qué significa la palabra Boreolam? significa creador, entonces dice yo que tengo a un Dios creador de cielo y de tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible, entonces usted ahora va a decir Boreolam, estás diciendo el Dios creador, ¿amén? que lindo ¿verdad? Boreolam, el Dios creador y ese Dios creador que mantiene, que protege, que guarda en nuestro mundo número 3, Kol Hiahol, Kol con K, Kol Hiahol con H, Hiahol, todopoderoso, el omnisciente, el todo lo puede aquí hay que tener en cuenta algo, no quiero entrar ahí al detalle pero solo permítame mencionar esto cuando yo digo que Dios es todopoderoso, hay que tener en cuenta mis amados al decir todopoderoso en cuanto a que Dios todopoderoso hace que, lo bueno, ¿me están captando? porque no podemos tener a un Dios todopoderoso, el es todopoderoso pero Dios todopoderoso no puede hacerlo malo ¿me explico? porque la maldad no está en el, en el solo está la bondad, entonces cuando yo hablo del Dios todopoderoso tengo que referirme al Dios todopoderoso entendiendo que en el está siempre el bien, el bien, el bien de la creación, el bien de mantener el mundo, el bien de bendecirme no puedo entonces entender que el todopoderoso hace el mal, amén número 4, Chofet, la palabra Chofet, la palabra Chofet significa Dios de justicia, Dios maneja el mundo con justicia miren lo interesante y porque quise hacer este paréntesis, porque resulta mis amados que usted le pregunta a cualquier persona cualquier persona, pregúntele a sus amigos, compañeros de trabajo, familia, usted cree en Dios, ¿qué te contestan? o si por supuesto yo creo en Dios, ¿en qué Dios crees? y la mayoría de personas creen en un Dios justo no creen ni en un Dios creador, no creen en un Dios poderoso, no creen en un Dios sanador, no creen en un Dios proveedor creen en un Dios justo, voy a dar un ejemplo simple, 9-11 ¿de acuerdo? New York, los periodistas entrevistando a los pastores les preguntaban ¿y dónde está Dios? ¿dónde está Dios en un momento como estos? ¿dónde está Dios? no es que acaso Dios es justo, no es en ustedes que el Dios es Dios de justicia y si Dios es un Dios justo, ¿cómo Dios permite una circunstancia como esta? ¿ve? entonces en ese momento todo el mundo sabe que Dios existe pero también saben que Dios es justo y cuando algo injusto sucede, la pregunta es ¿por qué Dios lo permite? entonces todo el mundo tiene claro que Dios es justo pero cuando algo injusto pasa, la pregunta es ¿por qué lo permite? ¿qué contestó la hija del reverendo Billy Graham? Dios es justo y esta injusticia sucedió porque el pueblo tomó decisiones equivocadas como retirar la Biblia de las escuelas por allá en el año 1963 entonces cuando se prohibió orar en los lugares públicos cuando se retiran los mandamientos escritos en muchos lugares importantes de la nación cuando se retira la Biblia para que nadie lea la Biblia pues entonces ¿qué hizo Dios? justicia y la justicia de Dios es justa la justicia de Dios es chofer la justicia de Dios es buena pero cuando el hombre toma decisiones a su propia voluntad entonces no es que Dios sea injusto sino que el hombre haciendo sus propias decisiones permite que la justicia de Dios pase por estas circunstancias finalmente el punto número 5 el punto número 5 el más interesante ¿quién es Dios? dígalo conmigo Dios es el yo soy Dios es el yo soy entonces Yeshua HaMashiach ¿qué pasó? fue apartado ¿qué le dice Moshe? ¿qué le dice Dios a Moshe? tomarán una oveja o un cabrito ¿qué tienen que hacer un cordero? ¿qué tienen que hacer? primero lo primero separarlo no mayor un año sin mancha sin defecto y separarlo ¿qué hicieron con Yeshua? fueron al monte Getsemaní ¿qué hicieron? inmediatamente los separaron de sus de sus discípulos los separaron lo apartaron lo llevaron en una condición de preso de reo los lo amarraron los sujetaron ¿qué se hace con el cordero? se sujeta y finalmente ¿qué se hace con el cordero? tenía que ser inmolado si vemos todas las características que Dios está entregando al pueblo de Israel aquí en esta celebración de Pesá tienen que ver directamente tipológicamente con la vida de Yeshua en el momento en que fue separado fue sujetado y posteriormente fue inmolado Yeshua teniendo poder para huir sin embargo él se entregó a sí mismo como ofrenda voluntaria para favor nuestro vaya al libro de Juan al capítulo 10 y en el verso 17 o escríbalo por favor en sus notas yo lo voy a leer para ganar un poquito de tiempo escríbalo en sus notas Juan capítulo 10 verso 17 dice la palabra por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volver a tomarla nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar oh amén que tremenda palabra ¿por qué? porque si tantos estudiosos hoy se leyeran este texto bíblico no tendrían el problema antisemita que tenemos hoy ¿quién mató a Yeshua? los judíos eso que ustedes tienen ahí es de los judíos es que lo que ustedes celebran es de los judíos ¿quién mató a Yeshua? nadie mató a Yeshua porque él pone su vida y él toma su vida nadie lo puede matar él es Dios ¿están conmigo? y si se tratase de buscar un culpable pues tú y yo somos los culpables así de sencillo pero no se nos convirtió y la religión nos enseñó que los judíos mataron a Jesús que Judas lo traicionó ¿sabe usted si Judas lo traicionó? ¿o sabe usted si Judas cumplió con el plan y el propósito de Dios? ¿ven lo interesante? entonces el concepto cambia el concepto cambia pero la salvación viene de los judíos y cuando hablo de los judíos yo no me estoy refiriendo a ese montón de judíos que estoy por todas partes estoy refiriéndome a Yeshua de la tribu de Judá que problema tan complicado de entender que nosotros no celebramos fiestas judías nosotros no celebramos reuniones judías nosotros no estamos en un judaísmo judaísando a nadie estamos estudiando la palabra estamos estudiando la Torah estamos estudiando los libros del Pentateuco griego Torah en hebreo y dice la palabra en Levítico 23 estas son las santas convocaciones que celebraréis a mi nombre Yahweh perpetuamente y para siempre sempiterno ahí no dice estas son las celebraciones que el pueblo judío celebrará dice estas son las celebraciones que todos los hijos de Israel celebrarán a Yahweh entonces cuando no las celebramos es porque estamos incumpliendo desconociendo ignorantemente la palabra con todo respeto y amor yo no pretendo de ninguna manera le doy padre le doy gloria a mi padre eterno dice mi esposa tú tienes un corazón pacifista es que me desesperas me escribía una persona en internet pastor yo veo que en sus enseñanzas amo sus enseñanzas pero yo veo que en sus enseñanzas usted habla enseña y no siempre utiliza un lenguaje kadosh entonces le contesto a la persona es importante tener presente que la audiencia a la que yo le estoy llegando en este mismo momento son personas en su gran mayoría o católicos o testigos de Jehová o cristianos de las denominaciones entonces si yo le hablo un lenguaje kadosh a esa gente nunca los alcanzaremos para ser hijos de yeshua tengo que ir despacio enseñando así como me tomo el tiempo de enseñarles a usted emet emuná amén maná si usted está entendiendo eso es el lenguaje kadosh y lo va asimilando por eso les dije hoy quiero que involucren en su vocabulario ahora la palabra boreolam pero si yo paso mañana y les digo hermanos boreolam para todos ese pastor de que está algún equipo de fútbol es una cosa rara me están entendiendo entonces le contesté a la persona no puedo utilizar siempre un contenido de un lenguaje kadosh porque tengo una audiencia que está aprendiendo hoy me escribió una hermana me gustaría leerles el texto me dice me dice pastor vi su enseñanza sobre chabat y chalón quiero compartirle un sueño soñé que estaba hablando con Dios y que él me había dado algo de comer y me dijo descansa reposa y de pronto se desapareció por favor usted podría interpretarme el sueño entonces le dije chabat chalón exactamente le dije eso me dijo entonces me causó interés cuando vi las palabras chalón chabat que significa y me tomé el tiempo de darle una respuesta muy simple muy sencilla en los días bíblicos no tenemos ni lunes ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes la biblia no tiene esos días usted no encuentra en la biblia nunca lunes martes miércoles jueves viernes esos son dioses romanos griegos lunes que significa lunes luna martes martes miércoles mercurio jueves júpiter viernes venus entonces la biblia no tiene esos nombres porque esos no son nombres hebreos ni mucho menos bíblicos el único día bíblico que muestra la biblia es el exodo capítulo 20 dice en el quinto mandato dice tomarás el día de shabbat y lo guardarás el sábado es el único día que existe que días aparecen en la biblia aparece el día uno el día dos el día tres y en el día uno hizo y en el día dos y en el día tres no dice el lunes el martes del miércoles no aparece enero febrero marzo abril porque cada uno de los meses corresponde a los dioses de la astrología me están captando entonces le expliqué a la persona si tuviste este sueño es porque el señor te está llamando al tiempo de reposo que significa reposo significa shabbat que significa paz significa shalom shabbat shalom ten un día de paz y de reposo que cosa tan maravillosa entonces vemos que las personas están aprendiendo pastor me escribe alguien pastor me podría por favor recomendar una buena Torah entonces le digo perdón disculpe mi hermano usted tiene biblia dice si si tengo varias biblias porque me pregunta por una Torah pues porque yo veo que usted enseña Torah yo quiero tener una buena Torah pues los primeros cinco libros de cada una de sus Biblias son los libros de la Torah por eso necesitamos enseñarle a la gente cosas básicas no nos incomodemos ni nos molestemos todo lo contrario que bueno que nos hagan esas preguntas porque estamos aprendiendo tanto ellos como nosotros Hebreos capítulo 9 verso 6 Hebreos capítulo 9 verso 6 entonces quedamos en una conclusión nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar amén Hebreos 9 26 pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado dígalo conmigo el sacrificio del cordero fue una vez y para siempre están conmigo el sacrificio de Jesús Hamashia fue una sola vez y para siempre es muy importante que tengamos claro este aspecto ahora tomarán de la sangre estoy en éxodo capítulo 12 verso 7 en nuestro texto de Bo y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer estos dos postes los dos postes de la puerta estos dos dinteles en forma vertical que representarán que representarán los dos postes dígalo conmigo la casa de Efraín y la casa de Judá están conmigo que se van a separar lo vimos esta mañana en la enseñanza que la pastora nos estaba entregando pero hay un travesaño hay un poste superior que es quien Yeshua Hamashia que a través de su sangre y la sangre que fue por el pueblo de Israel y por el pueblo digo por la casa de Judá y por la casa de Efraín ese travesaño superior es la unidad diga conmigo Ejad es la unidad esa palabra se me olvidó mencionarla aquí Ejad ya la conocemos Ejad significa unidad y vale uno amén primer es la mediación primer libro de Pedro capítulo 1 verso 18 primer libro de Pedro capítulo 1 verso 18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir wow alguien recuerda alguna vez su vana manera de vivir saben el libro de Isaías 46 dice recordados de las cosas pasadas si o sea el punto es cual nunca olvidemos de donde Dios nos sacó no es bueno que recordemos las cosas del pasado en el sentido de practicarlas es bueno que recordemos que vivimos un pasado vergonzoso verdad del cual no queremos saber porque de ese pasado vergonzoso nos libró Dios pero si es importante que nunca olvidemos que en medio de ese pasado vergonzoso hoy tenemos una nueva vida en Yesúa una vida transformada una vida de cambio una vida de posibilidad sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres hermanos nunca jamás juzguen a sus padres porque ellos nunca jamás fueron enseñados en la palabra bueno genéricamente hablando a lo mejor usted viene de un hogar creyente de un hogar donde su padre su madre les enseñó la palabra gloria a Dios por eso amén estos chicos que están hoy aquí sentados con nosotros están creciendo en un lugar donde sus padres en medio de las luchas y las batallas del día al día estamos haciendo un esfuerzo por llevar a nuestros hijos a ser creyentes saben que momento tan lindo tuvimos esta mañana al tomarnos al darnos un abrazo con un hermano y orar con ese hermano verdad alguien disfrutó ese momento saben yo estuve con los chicos estuve con Giovanni estuve con Kenny y estuve con Ángel y los abracé y ellos me abrazaron con tanto amor y les pedí que oraran y oraron y oraron por su pastor ustedes creen que eso es hermoso que momento más lindo y les pedí y les hice una oración para ellos diciéndole al Padre Eterno Boreolam dígalo conmigo Boreolam Padre Creador estos chicos que están aquí vienen a la iglesia a lo mejor no siquiera vienen con el deseo de venir a lo mejor vienen porque les toca venir pero cuando crezcan algún día y sean adultos mayores a lo mejor ya padres de familia nunca olvidarán que sus padres los traían a la vida de la iglesia saben un día mi hijo Sebastián yo todos los días hago devocional con David perdón todos los días practico con él leyendo en español él hace su devocional en español yo le pido que me lea en español y que me dé la enseñanza en español porque necesito que practique su español y lo está haciendo supremamente bien esta semana me impactó algo que nunca había hecho en su oración él siempre ora ellos hacen una oración macro way ¿no? muy rápida y entonces la oración es él dice Dios Padre te doy gracias por este día gracias por la escuela voy con un ánimo hoy para la escuela Señor Padre Amén se ríen porque ustedes hacen lo mismo yo sé pero esta semana ayer hizo algo que me causó tanto impacto dice Dios te doy gracias por mi familia te doy gracias por la vida mi hermano Camilo Señor bendícelo por mi mami por mi papi te quiero pedir Señor que a donde quiera que yo vaya yo pueda ser luz Dios permíteme que yo sea luz oh eso sonó profundo y Señor te pido que me ayudes en mis finanzas y dije oh eso sonó mucho más lindo todavía algo está tramando algo se trae porque eso de que ore por mis finanzas nunca se lo había escuchado pero me pareció hermoso y entonces dice esta palabra porque nuestros padres nos enseñaron una religión y nosotros venimos de una cultura de religión y no podemos ver más allá de la religión porque por la ignorancia de nuestros padres fuimos enseñados pero es que a nuestros padres tampoco nunca jamás les enseñaron y a nuestros abuelos menos entonces dice la palabra la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Yeshúa como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces Moshe está recibiendo la palabra profética de lo que va a suceder con el pueblo de Israel en el tiempo de Pesá que va a salir de 175 años de esclavitud de humillación y va a ser redimido por la sangre del cordero para que entre a un tiempo de libertad cuando estudiamos todo este tema del libro de Éxodo que lo hicimos lo hemos hecho ya en los ciclos de Parashah la verdad a mi me queda una pregunta muy difícil en todo esto todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel señales y maravillas cuando desarrollemos todo el libro de Éxodo veremos todo cuanto hizo Dios a favor del pueblo de Israel y todavía hasta que terminemos en el libro de Debarín nos daremos cuenta que el pueblo de Israel que hacía prometían y no cumplían peleaban contra Moisés peleaban contra Aarón murmuraban de Moisés murmuraban de Aarón desobedecían acá desobedecían allá peleaban entre ellos que corazón tan duro el del pueblo de Israel dígalo conmigo yo soy pueblo de Israel porque cuantas cosas hace Dios cada día con nosotros y sin embargo nosotros aún seguimos fallándole a Él que es entonces tener un tiempo de pesar dígalo conmigo un tiempo de pesar vamos a dejarlo hasta este punto ¿les parece bien? o tengo más tiempo hermana Pili coordínenme ¿ya está bien? que como no me has hecho ojos entonces no sé entonces entonces estoy esperando estoy esperando una señal o maravilla de parte tuya una señal y una maravilla entonces atención dígalo conmigo hoy es mi día de redención todo tiempo pasado toda esclavitud toda vida de vergüenza ya no existe más que si alguien quiere recordarte tu pasado mi pasado en ese caso dígalo de manera personal si alguien quiere recordarme mi pasado que yo tenga claro cuál es mi presente y cuál será mi futuro amén con esto que quiero significar no importa cuál haya sido tu pasado si en tu presente hoy Jesúa es el centro de tu corazón tu futuro será grande ¿están conmigo? lo puedo repetir no importa cuál sea tu pasado o cuánto la gente te juzgue o te señale porque si tu presente hoy es con el Dios todopoderoso Hashem Boreolam Yahweh como lo quiera mencionar entonces tu futuro estará completamente garantizado amén entonces como hoy es mi día de redención tengo que tener la sangre del cordero marcando que marcando que marcando que denme otra palabra de vida la pastora Pili nos dio una enseñanza maravillosa esta mañana gracias quien lo dijo hermana más fuerte gracias entonces dígalo conmigo hoy marcamos nuestro templo con la sangre del cordero ninguna arma forjada por nuestros enemigos o por nuestros amigos nos podrá tocar así es que yo tengo una vida llena en la plenitud del Dios eterno Boreolam todopoderoso diga alguien un fuerte amén 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 mis amados hermanos voy a dejarlo hasta este punto porque tengo mucho tema que tratar solo quiero que piensen en lo siguiente hermanos miren lo maravilloso de las últimas tres plagas que teníamos en Bo langostas las langostas un animal que culmina por consumir y destruir todo lo que las demás plagas dejaron de acuerdo los científicos están interesados en establecer de donde se originaron todas estas plagas como se originaron pero si nosotros leemos puntual y detalladamente la Biblia espero que usted se lea cada una de estas historias de las langostas léala como nunca lo ha leído léalo en detalle usted se dará cuenta que muchas de las cosas Dios no las preparó es decir no las creó en ese momento ya existían ejemplo las langostas que pasó con las langostas dice la palabra Dios trajo un viento de oriente y de algún lugar del África por allá no se de donde trajo un viento de oriente y en el viento llegaron millones de langostas al tercer día que hizo Dios del occidente tomó un viento y la sacó para donde las mandó yo no se pero la sacó entonces no las creó en ese instante ya las había creado en el principio creó Dios pero Dios utiliza la naturaleza y la mueve de un lugar y la mueve de otro uno dos oscuridad algunos científicos dicen que la oscuridad fueron como se llamara esto de las los vientos de arena como se llama eso recuérdenme las tormentas de arena que fueron tormentas de arena otros científicos dicen que la erupción de un volcán a 500 millas de distancia trajo las cenizas y cubrió Egipto pero yo me pregunto señor científico me pregunto el volcán erupcionó las cenizas y cubrieron todo Egipto menos el lugar donde estaban los israelitas ¿me están entendiendo eso? o sea Dios toma el control de las de las cenizas supongamos que fueron las cenizas y le dice a las cenizas vayan a Egipto y llénenlo todo pero ahí en Gosén ese pedacito me lo dejan libre y las cenizas llegaron y ocuparon todo y Gosén quedó con luz ahora otra explicación mueren los primogénitos y entonces el destructor viene y entra y mata todos los primogénitos pero los primogénitos del pueblo de Israel ninguno entonces yo me pregunto ¿cómo es que estas señales y maravillas eran tan selectivas? entró la sarna entraron los piojos entraron las ranas entraron los todo esto pero al pueblo de Israel no le tocaba ¿por qué? dígalo conmigo porque nosotros el pueblo de Israel estamos guardados y protegidos en el hueco de su mano ¿usted emuná este emet? ¿usted emuná este emet? amén muy bien entonces si tienen emuná en este emet están en un ejat que realmente es un maná que viene del chemaní del cielo boreolán amén hermanos Dios les bendiga gracias vamos a celebrar nuestro kidush ¿lo captaron? amén